Una pregunta, ¿cuál es la mejor cámara que existe en el mundo? Muchas personas dicen que es la Arri Alexa Mini. A mí me encanta y es la preferida para nosotros usar los videos musicales porque es lo más cercano que tiene a la calidad fílmica, que es lo que todo el mundo busca. El público no le importa mucho si tú usas una Sony, si usas una Arri, si usas una Red. Y la verdad, pues, si tú me vienes a preguntar a mí, la cámara preferida de toda la historia mía es la Canon 5D Mark III. Pero claro, no puedo decirlo mucho hoy día porque hoy día estoy haciendo presupuestos y producciones con presupuestos bien altos, artistas de alta calidad. Eso tengo que decir la Arri Alexa o la Red. La diferencia que usted va en... Si usted nunca usado un equipo como Arri Alexa, va a ser una sorpresa muy grande y lo mejor que le digo es que ni toques la cámara la primera vez porque te va a encontrar con la misma sorpresa que yo me encontré cuando usé la primera Red en mi vida brincando de una Sony que son muy extremadamente livianas, fácil de usar, la velocidad rápida, no necesita la misma cantidad de luces y la primera vez que a mí me dan una cámara de casi 100.000 dólares en la mano, yo no supe qué hacer. Gracias a Dios que en ese momento tienen más presupuesto y contratan personas que sí la usan, personas que saben cómo usar la Arri, son asistentes de cámaras buenos o son DP. Pero la sorpresa que va a encontrar es otra. Va a ir muy lento el video, va a decir que la cámara es una porquería, que tú haces un mejor video con la Sony, va a empezar a llorar de todas formas para protegerte de la situación que está pasando. La primera vez que a mí me dieron una cámara, Arri, la verdad, la primera vez que la toqué fue cuando vine a Miami. No fue hace mucho, en el 2017. Y pues en ese momento yo sí me protegí porque ya tenía una experiencia con la red cuando hice el video de Voy a Beber, de Nicky Young. Y pues supe que necesitaba profesionales para usar esa cámara. ¿Ves qué yo hago? Contrato a un profesional que se puede usar la cámara. A veces lo que yo hago, que esto no significa que eres un director de fotografía, agarro el Ronin y muevo, porque el ojo mío es muy bueno para movimiento, ya que llevo mucha experiencia. Pero para nada te pueden nombrar uno director de fotografía si uno no sabe todos los settings, todas las configuraciones, la temperatura que va una cámara, el foco, etc. Según nada, ¿es la mejor cámara? Pues sí, la verdad, sí es la mejor cámara que existe. Un ejemplo, ahora mismo, la cámara, mira todo el escándalo que tenemos. Mientras me llame una persona y tienen que aguantarle, yo le digo que no aguante, mira, mientras yo podía grabar esto con una Sony, es un ejemplo grande. Tres personas para una cámara, bueno, esta persona es importante porque el sol. Pero es algo que la verdad, pues, no es tan fácil. Y ahora mismo todo el mundo aquí en el CEP está rodeándome, ¿por qué? Porque yo estoy poniéndola a trabajar con esto para algo que es para YouTube. Ese es el ejemplo que quería dar. Pero sí, es la mejor cámara cuando tienes presupuesto. Si no tienes un presupuesto gigante de 10.000 o más, o quizás, Tamás, no uses el Arial S y quédate con tu cámara. La cámara no tiene que ver con el video si es bueno o malo. La cámara no te va a quedar mejor, el video no te va a quedar mejor porque la cámara es la Arial. Es que tú sepas lo que estás haciendo. Yo he hecho videos con la Sony, con la Canon 5D, como este que ven aquí, el amante de Dary Yankee, y quedó mucho mejor que muchos videos que han hecho con la Arial Examini. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al entrenamiento gratis. Aprecio mucho su tiempo. Por esta razón, te estaré dando la información más valiosa en los próximos 30 minutos. Mi meta en este entrenamiento es que mejores tus habilidades de cómo hacer videos enseñándote mis 10 secretos de cómo hacer videos cinematográficos. Si eres un principiante intermediario...